Vagando por la calle Y un poco de insatisfacción Por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar Jamás, jamás Inútil es que trates de entender o interpretar quizás Sí, sí, él es un rey extraño Un rey de pelo largo Hay fuego en su mirada Un poco de insatisfacción Por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar Jamás, jamás Inútil es que trates de entender o interpretar quizás Sus actos Él es un rey extraño Un rey de pelo largo Vagando por la calle Mirándola qué te pasa Qué te pasa El extraño del pelo largo Sin preocupaciones van ¿A dónde vas? Vuelvo a casa Vuelvo a casa Si, él es un rey extraño ¡Dale Diosno! No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias.